Hola YouTube, hola YouTube, hola YouTube, hola YouTube, ¿cómo están? Bueno, como podrán ver, el día de hoy pues tengo el cabello húmedo y largo, entonces el día de hoy vamos a ir a cortarnos el cabello. Digo, no es que tenga la melena más grande del mundo, pero ya se vienen los calores aquí en la Ciudad de México y pues es para refrescarnos un poco. También el día de hoy vamos a ir al Parque de los Venados. En el Parque de los Venados existen varias personas que soban, por así decirlo, eso es una costumbre mexicana, ¿no? Yo tengo un problema en mi pierna derecha desde hace muchos años. Este problema es básicamente un desgarre, entonces realmente nunca me lo traté. Este problema tiene como unos 8 años más o menos, ¿no? Entonces esperemos que estas personas me puedan ayudar y pues esperemos ayudar el problema para poder hacer un poquito más de ejercicio, ¿no? Corrar un poquito que realmente me cuesta mucho trabajo, ¿no? Imagínense esas películas de zombies. Al que se come primero siempre es al gordito, en este caso pues sería yo, ¿no? Cuando un virus ataca, por razones obvias, los primeros en irse son los gordos. Pero pues bueno, pues vamos a empezar con este día a ver qué tal nos va. Próximo video, no se lo pierdan, un car wash, porque el carro está bien mugroso. Ya pedí mi cosa para las brisas, pero todavía no me llega tú, ¿qué dices? Mira, tulipanes. Ya queda un video, ¿cómo aplastamos a la señora? Aplastamos. Aplastamos, todo por tu culpa. ¿Puedes hacer un video? Ajá. Tengo un curso de película. ¿Qué cosa? Paso número uno. Eso se llama botón de encendido. ¿Así? No, güey. No, no, no. Sí, puede ser. Lo voy a pensar. Golpe de visar. Eso. Ya llegamos. Es ahí. Bueno, pues ya llegamos. Vamos a quitarnos las chimpas. Un saludo para Lirio y para Saúl. Hasta Durango. También les mandamos un abrazo. Vamos a ver qué tal nos va, ¿vale? Un saludo para Lirio y para Saúl. Sí, de ahora sí, Benito Juárez. Ahí estamos. ¿Cómo que? De lo que. Dale, vámonos. Ya vamos a que nos quiten la molestia de años. Oye, que me quiten. Ya vamos caminando. Aquí es donde venías, ¿no? ¿Por ahí entras? ¿Vas? Pues según esto se quitaban hasta las 7. Sí, mira, es para acá. Sí, mira. Es para allá. Hasta allá. ¿Verdad? Según yo, el bueno es ahí con esa señora. ¿Puedo preguntar, amigo? Gracias. ¿Alguna contractura lo podemos ir a ver? Sí, es aquí. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, vengo a ver si me pueden ayudar. Dígame. Me he jugado a fútbol, me lastimé, me desgarré el músculo a la derecha. ¿Qué saben los pechos? Entonces, quiero ver si, pues, pueden ayudar. Y, pues, tenía como la palma de mi mano más o menos morado. Morado. Negro. Negro. Verde. ¿Cuánto tiempo llevas, eh? Este, como 8 años. Me desgarré la primera vez hace como 8 años y luego hace como unos 4. Dije, ay, ya estoy bien, ya pasó mucho tiempo, voy a jugar fútbol otra vez. Y ahí voy yo a jugar otra vez fútbol y paz. Así es. Ahí se va a quitar el pantalón. No tengo problema, traigo un short. Ya sabía lo que venía. Sí, ay, muchas gracias. ¿Qué, los pogotitos? Ay, no. Siempre, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito iba al centro. Me compraron de esas cosas. Es que me llama la atención que, miren, se paran y creo que al parecer están jugando un poco mejor. Ahí viene el Weaver Tomorrow. Es que vienen caminando de aquel lado y se paran todos de este lado. O sea, llevamos como media hora aquí y ya van como unas 40 personas que pasan jugando un poco más o menos. Es esta y es esta parte de aquí atrás. Quiere piso en su zapato para que no se enoje mi esposa a la hora de lavar. Siente algo, señor, o es... Nudos. Ay, caray. El agarrotazo estuvo fuerte. Sí, ya tiene mucho, pero yo escuché como una liga. Ay, perdón. Sí, ay, eso estoy acostumbrado. Ay, toma, mi gente. O nada más cuando lo doblas. Ay, car... Tocamelo aquí. Tocamelo aquí. Tocamelo. Qué maravilla, hasta me está haciendo sudar. Sí, ¿eh? Ay, sí. Creo que fue mala idea. Ay, mamá. Ay, para que me grabes tu mano, ¿por qué? Ya te enseñé esa gaba. ¡Au! ¡Ah! Ya. Ay, no, pues quería. ¿No tiene masaje reductivo de papá, señor? No, no, no. Sí, 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 sí. Yo soy López. Sergio López, ok. Bálsamo milagroso para quitar molestias. O aceite de bebé. ¿Y qué tal, señor? Sí salen de allá y se vienen para acá, ¿no? Sí. Cuando ya les quitan la pédula y eso ya. Ya nada más a que los termine de curar. Sí, ¿verdad? La pédula. El calcamiento. Así es limón. ¿Cuántos años lleva subando, señor? Yo creo que 22 años. ¿22 años? Sí, ya. Casi me jubila. Ay, no, no diga eso, señor. Personas como usted nos hacen falta. Pues, ¿listo, amigo? ¿En dónde sería? Qué rico. ¿En dónde sería? Iban a la casa. Todavía está normal. No se deformó nada. Nada más quedó roja. Nada más quedó rojita. ¿Tú pantalón? ¿Mi pantalón? Es que saqué todo lo que traías porque... Sí. ¿Estás alto? Sí, no, hombre, eso no es nada. ¿Y acá está? Ah, no. ¿No crees? Sí, pues sí, lo voy a recomendar. ¿Qué dices? No, sí. Y viene el diario con todo su equipo. Diario. Pero ahí tiene el señor que me ayuda. Ah, bueno. Me ayuda a llevarlo, a traerlo. Y mandaditos que necesito. O sea. ¿Alguna recomendación? ¿Tengo que tomar algo? No tomarte hoy. No tomarte nada. Nada. ¿Caminar? ¿Algún esfuerzo? Camínalo. ¿Lo normal? Lo normal. Ok. ¿Cuánto va a ser, señor Sergio? Sí, está, sí, bueno. ¿Enterrante? Ay, no inventes. Fíjate que me duele más el chamorrito que la parte de atrás, ¿eh? Bueno, pues ya terminamos de la sobada. El señor Sergio nos dijo que mínimo tenemos que regresar dos veces. Puede que sea la que sigue y tal vez sea otra más. Y pues bueno, este video no va a quedar aquí. Yo creo que haremos una segunda parte, ¿vale? Entonces ahorita ya vamos a comer y después para la casa, ¿vale? Bye. Bueno, pues ya estamos en la casa. Pues bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, no sean malos. Regálenme un like si les gustó el video. Suscríbanse al canal, por favor. Compártelo. Comente algo en la parte de abajo, ¿vale? Nos vemos. Chao. Es que hacia arriba me cuesta más trabajo. Ya me hizo bajar. Es el Metrobús del Parque de los Venados. Es el número 5. Es el Metrobús del Parque de los Venados. ¡Suscríbete al canal! Gracias.